Este sábado, desde las 15.30, Flandria recibe a Guillermo Brown de Puerto Madryn por una nueva fecha de la B nacional. Quiere conservar el invicto, que ya es de 5 partidos en el 2017. Desde las 15.10, míralo en vivo y en directo por la pantalla de ParesTV y en paresTV.com.ar.